y ahora es el turno de robertito mirá que nos has dado material robertito mirá lo que tiene la foto de edith tienen un papagayo bienvenido a la argentina como le cuesta le voy a decir que cuando empecé a ver bendita hace mucho tiempo le mando un mensaje al Beto Cacela porque había visto un informe que había pasado aquí y dije que horror lo que están diciendo entonces le mandé un discurso enorme que que barbaridad, como pueden ser una cosa así que yo era un chico que venía trabajando hace muchos años y el Beto lo reprodujo y al día siguiente mi madre me dijo pero usted es tonto o sea bad news is news no sea tonto, aproveche y la verdad que quiero agradecerle bendita a toda la producción y a los panelistas también que vos me has dado cuando querido por favor que no la trates de panelista que es conductora bueno, me han hecho conocido me han hecho cotizar en bolsa ahí está, ahí lo tenés a Robertito mira este momento internacional de Robertito la reina máxima, el rey Guillermo están todos allí en el palacio real fantástico, maravilloso aquí la gente sigue disfrutando se sigue divirtiendo por ejemplo hola, hola, ¿de dónde estás? hola, de Hungría toda la noche de Hungría oh my god miren que lindo lo que se ha puesto muy divertido aquí todo tipo de souvenirs su santidad para la Argentina ¿cómo le va? ¿lo puede saludar? no yo lo quiero saludar ¿cómo le va? es un esugarte Roberto es un esugarte una gran alegría para ti y felicitaciones gracias un aplauso al Papa un aplauso al Papa lo logramos lo logramos muy bien en este momento le estoy subiendo las medias al Papa porque me ha pedido que lo ayude porque ahora soy su monaguillo me ha declarado así un gran momento ese te dio una mano Cristina en ese momento mira, quiero agradecer porque viste que muchas veces han dicho preferido Cristina y demás la presidenta en su momento la expresidenta allí en Calafate destacó mis botas negras altas porque yo estaba dentro del público y dijo bueno ese chico que tiene buena onda y demás entonces de ahí en más mucha gente fanó diciendo cosas que no correspondían ni nada yo soy una persona política tengo mi convicción por supuesto pero no me olvido de esos gestos por ejemplo cuando estamos allí con Eduardo Feynman tu amigo mi amigo Feynman mi amigo Eduardo Feynman que cara que te pones no de verdad Feynman fue el que nos llevó al Vaticano y un día me dice Robertito mañana entramos al Vaticano y a Santa Marta con el Papa yo le dije este pibe está loco el Edu y el Edu Feynman aunque no pueda abrir las puertas para entrar así al Vaticano y ahí fue cuando la presidenta interrumpió el protocolo éramos los únicos periodistas del mundo de veras te digo que estamos allí en ese momento porque hay muchos atrás y debo decir que gracias a los contactos de Eduardo entramos ahí y bueno Cristina me lo presentó al Papa y al Edu y tuviste algún momento de tu profesión pero tuviste algún momento riesgoso que te asustaste un poco sí una vez mandaron a cubrir un incendio ¿a vos? con ese look con ese look hubiera podido un incendio pero ¿qué pasó ese 5? él estaba en torno bueno la primera vez según que puse la mano entonces yo le empecé a preguntar al bombero bueno había mucho huma dentro tiene calor con el traje y demás no finalmente eso pero lo que yo le digo a la gente y vos también lo sabés los chicos que hacen la calle no hay nada más lindo que dar una noticia y para mí el mobilero creo que es lo que me ha dado ese upgrade ¿no? yo me siento feliz porque mostras una realidad donde a la gente la haces reír o mostras algo distinto y como siempre digo le caigo bien a Doña Rosa y a Máxima Blanda metíla en el concheto y qué sé yo yo soy todo terreno así que lo sabés yo creo que tu gran secreto ha sido justamente eso dedicándote por un momento y te dedicabas a noticias que eran más de élite y a lugares donde realmente era gente que era muy cool pero sin embargo Doña Rosa te sentía como el hermanito o como el hijo quiero decir o sea conseguiste tener esa cercanía con la persona que estaba del otro lado porque en realidad uno quizás subestima al público pero todas las cosas que uno va haciendo son no en mi caso sino en la gente es aspiracional vos mostrás el casamiento de un príncipe como fue el de Catherine Middleton con el príncipe de Willa en Inglaterra que lo cubrimos te acuerdas que fuimos allí después la asunción de Máxima y después un carnaval y después un carnaval de Lincoln y hacemos todo con el mismo nivel los periodistas o los cronistas de la calle no hay que cosificar ni cualificar porque sabes que somos todos iguales te tocó cubrir muchas temporadas muy cool en Punta del Este ¿tuviste alguna situación de riesgo en algún lugar muy cool? sí, en Punta del Este vi algunas cosas que preferí no mostrar nunca ¡ay no! ¿como qué? ¿qué haces? ¡no! famoso, muy conocido bueno, pero sí pero es en sí cuando Pampita le agarró los pelos a Isabel Macíno ¡no! ¡eso es el de gran salida! ¡eso es el momento! yo estaba en el boliche de tequila y de repente se armó un griterío y unos paneles que se cayeron y una chica reboleándose y eran ellas dos ¿quién las separó? ¿quién las separó? el patovica el gasio uno alto empezando por tu nombre sos un cronista un periodista atípico que incluís en tu trabajo algunos elementos que en general en tu trabajo no los incluyen que son el humor lo kitsch lo bizarro yo te quería preguntar si eso fue sucediendo o te diste cuenta así como te diste cuenta cuando tu mamá te dijo te está pasando esto aprovechalo o hay alguna influencia que viene de un lugar extraño porque yo siento que sos dentro de los panelistas un panelista perdón un movilero muy atípico o sea uno es ese Robertito y es un estilo de panel de movilero que no tiene nadie siempre fue igual y siempre fui curioso y siempre me gustó mostrar esto imaginate que yo empecé bailando la cachaca y con esa plata me pagaba la universidad nacional la católica entonces pasaba la mañana de estar estudiando con saque y corbata y a la tarde y ha ido a mucho casting de bailarín habrá sido difícil ir a la católica después de bailar la cachaca yo también fui ay podemos bailar hoy bailamos hoy bailamos mucha honra pero yo te digo que ha pasado más allá de todo ha pasado por casting era mucho más chico ha tomado casting conmigo también mi robertito y la verdad que es genial verlo ahora y no lo elegiste no lo elegí no lo mejor mira donde estaba pero no quisiste no lo bailando no tenía grandes dotes de bailar y en lo que yo era gimnasta deportivo y le dije un día a mi madre que eso era el periodismo a Buenos Aires y me dijo no 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 que horror que horror y bueno si lo voy a estudiar pero nunca les dije que iba a bailar en la tele y entré a la tele bailando y un día me dice mi madre es negro y un chico parecido a usted con los dientes grandes o sea que de la catónica a la cachaca vendrías a hacer como una especie de analizas antes de tu carrera porque siempre está bloqueado yo siempre lo veo en la calle y digo siempre todo nuevo ¿quién te elige? ¿tenés alguna persona que te lo quea? mi tarjeta de crédito ¡epa! ¡epa! me voy bien Robertino que ahora es conductor también se ha cotizado el conductor de Noches Mías en la pantalla de este 5N y no quiso ir bailando cuando tuvo la posibilidad ¿por qué no? prefiero no contestar ¡oh! ¡qué animático! pero puede volver no pasa nada no sabés que no me sentía cómodo en el lugar que quizás muchos chicos que están o chicas que van ahí a trabajar se pueden llegar a sentir la verdad que yo no me sentía cómodo porque no vas a bailar viste bailan muy bien es una exigencia muy grande y yo tenía que dejar me dijeron no es un par de horas ¿tuviste que hubiera su equipo con la producción? sí, estuve reunido varias veces ¿pero tuviste cortocircuito? no te llevaste bien no hubo cortocircuito tenés mucho trabajo ahora no es que le reconté al pampito mirá que vos sos sagazos no hubo cortocircuito no hubo circuito ¡opa! directo hay dos Robertitos porque un Robertito es el que conocemos que nos divertimos que tiene toda esta parte como del riesgo y de la rareza pero también es un Robertito que es el que él desarrolla en su programa en C5N donde aparece una cosa mucho más profunda más introspectiva y en donde como periodista demuestra que es muchísimo más que la efervescencia del humor a mí me gusta que él pueda amalgamar sí, pero te digo algo pero te digo algo para mí es más difícil ser gracioso o sea sin proponértelo claro por llamarlo de alguna manera que es lo que le sale a él espontáneamente que cuando te tenés la salida más bien seria serio es más fácil ser claro lo difícil es tener ese yo te agradezco a vos hormigas todo mira lo que te muestro acá a ver con este otoño que estamos viviendo que está como muy muy muy